En este vídeo mostraré cómo importar documentos con datos cualitativos en un proyecto de Dohose. Aquí hay un nuevo proyecto que acabo de crear. Del espacio Cogar, se puede ver todo lo que hay en un proyecto, se ve que aún no tiene ningún dato. Vamos a importar datos cualitativos. Estos datos les llamamos multimedia en Dohose. Pueden ser textos, audios, vídeos. Hoy voy a importar texto, más precisamente un documento en Word. Esos pueden ser importados desde la página principal, la página hogar, pero también de la página multimedia. El proceso es lo mismo. Clickeando Importar abre una nueva ventana desde la cual se puede elegir el tipo de datos que deben ser importados. Para importar un documento Word, se elige Importar texto. Eso va a abrir una página en el ordenador de la cual hay que buscar y elegir el documento que se debe importar. Lo elijo, y lo abro. Nota que se puede importar varios documentos en una vez escogiéndolos a la vez. De Dohose me comunica que la importación se ha iniciado. Cuando esté hecho, sale un mensaje diciendo que el documento ha sido importado. Clico OK y cierro la ventana abierta. Veo que el documento se ha agregado a mi lista de medios. Otros medios, video o audio, se importan de la misma manera. Para trabajar con uno de estos medios, abro al espacio multimedia. Desde allí puedo abrirlos para leer y codificarlos. Un documento o una media puede ser modificado desde el pequeño candado ubicado en la parte superior izquierda. Hay que abrirlo, hacer los cambios necesarios y no olvidar de cerrarlo. La dirección del texto se puede cambiar de este botón. El tamaño de las letras se puede cambiar del botón Ajustes. Un documento abierto también puede ser exportado con los códigos y extractos desde el botón Exportar. El título de un documento puede ser cambiado del botón Editar elementos. De allí también se puede clonar un documento y eliminar un documento. Clonar documentos puede ser útil para, por ejemplo, tener una copia con la cual otra persona puede trabajar. Después las dos pueden ser comparados. Ten cuidado Cunado piensa eliminar un documento. Es irreversible. Gracias por escuchar.